A medio metro Las manos arriba a todos Arriba las manos El que no levante las manos Tiene cara de calabaza, de gallina Manos arriba, manos arriba, manos Todos Manos arriba, manos arriba Arriba, arriba El grito de toda la gente que quiere bailar con rango Señoras y señores, rango Y el famosísimo, ¿quién es? Echers Así lo conocen, ¿verdad? A ver otra vez Señoras y señores, rango Y el famosísimo, ¿quién es? ¡Puro cabeceo! Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Ahora Dale, dale Dásela, dásela toda todita Dásela, dásela toda todita Dásela, dásela toda todita Señoras y señores, rango y medio metro van a bailar Tres pasos para toda la gente En esta noche A ver rango Y Medio metro Yo veo como 56 centímetros Más o menos Ok compadre Señoras y señores Rango y medio metro Nos agachamos tantito Así Posición tigre de Santa Julia Sacamos El culazo Hacemos Piernaza Chaborraza Y decimos Mételo y sácalo Mételo y sácalo Mételo y sácalo Mételo, sácalo, sácalo Mételo, mételo, mételo Sácalo, mételo, mételo Sácalo, sácalo, mételo, mételo Ya Grito mujeres Paso número dos Esto que hemos denominado Como el perreo cartabalero ¿De qué se trata? Rango y medio metro Hacen el paso más cachondo que tengan En su imaginación Lo que tengan en su imaginación Ven que rango Dice Perreo, 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 carabalero Perreo, perreo, perreo carabalero Perreo, perreo, perreo Ese rango es de acá de Jojo, se está luciendo Ok, paso número 3 Pero para esto la gente le pide al rango y al chiquitín Suelo, 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 suelo Vamos a elegir a la más gritona para bailar con nosotros ¿Dónde están los niños que vinieron a conocer a Rango? Levanten la mano chiquitines Hasta allá atrás, todos los niños y niñas Rango, saluda a Rango, levanta la mano, saluda Levanta la mano Rango y saluda a tu público A todos los niños y niñas A ver Rango, por favor Ahora sí, levanta la mano y saluda a Rango Ahora Señoras y señores Es la canción más sonada en toda República Mexicana Mediometro y Rango juntos por primera vez En Guajaca Por supuesto con banda misteriosa El grito de las mujeres chingonas Mi gente bonita Vamos a hacer la ola Vamos a ver cómo anda su mente De aquí enfrente hasta allá atrás A la cuenta de tres, la ola Una, dos, tres Ahí va la ola Ay no, allá atrás se quedaron dormidos Otra vez, otra vez Otra vez Una, dos, tres ¡Ahora! Ahora, Lalito Cheleto ¡El grito de los borrachos! Ahora, la ola viene de nuestro lado izquierdo Al lado derecho ¡Venga! Empiésele Una, dos, tres ¡Ayuda la ola! ¡Ay de ese lado bien pinches abuados! ¡Otra vez! ¡Una, dos, tres! ¡Ahí va la ola! Para los que no hicieron la ola ¡Eh! Señoras y señores Ingenieros de iluminación Apáguenme las luces en el escenario Esto es el show misterioso Tal como lo han visto en televisión TV Azteca Televisa Telix TV Guayapi TV Ingenieros, sería tan amable De un momento apágame las luces Les voy a presentar Le voy a presentar Al hombre más ardiente de banda misteriosa Pero una vez más Le pido a toda mi gente Que prenda la luz de su celular ¡Venga lámparas! ¡Rápido! Luces apagadas Y las lámparas prendidas ¡Rápido! ¡Más, más! Todo el mundo prendiendo su lámpara ¡Rápido! Si no te lo van a robar ¡Venga! Lámparas arriba ¡Rápido! ¡Más, más, más, más! ¡Allá atrás! ¡Allá en el kiosco! ¡Venga! En este lado izquierdo, derecho ¡Lámparas, lámparas, lámparas! Ahora le pido a la gente Cuando la tuba prenda Cuando la tuba suene Quiero escuchar un grito Bien guajaqueño, señores Cuando la tuba prenda Cuando la tuba suene El grito chingón Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Fuego! 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 Con la llave y cita Las torneadas Oaxaqueñas A todos ustedes Se baila Con las manos arriba Con las manos arriba Salgando ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No lo esperabas! ¡Fuego! Ven Y donde está la gente Fuertia de corazón ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!